Los Méndez Los Méndez Quiero saludar un cariño a Mundo Latino París Tegui Un canal de música buenísimo, un representante autóctico de los Reyes ¡Mierden! ¡Con más! ¡Mierden! 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 Con todo el talento y toda la alegría, sobre el escenario, Javi. Hoy, con mucha emoción, soy Juvio Juan López. Buenas noches. Hola. Para cantarle con todo el corazón, solamente para ustedes, hoy soy el malicinario, Filipe Méndez. Buenas noches. ¡Mamely! ¡Oh, yeah! ¡Los Penes! ¡Oh! ¡Puede su palabra que me toque el movimiento y golpe mi cuerpo! ¡Oh! Y no te quedes mirando ¿Cómo están mis hermanos peruanos? Vamos a bailar a vosotros, ¿veis? La cintura está bailando Más de la cintura va a bailar Decimos así Vamos a bailar a vosotros y ¿Cómo están mis hermanos? Vamos a bailar a vosotros y ¿cómo están mis hermanos? Chama rata amantala y fábula o vez ¡Como estás en gría y como la sin ¡Ale a jane, ame, ame, ame! ¡Ale a jane, ame, ame! ¡Suscríbete al canal! 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 No fue uno, y me fueron dos, y me fueron tres, los amigos que te vieron, no dejé de morir nunca al día. Ay, mi abrazio, tu espinario, como el guerrero, oye, con mi me dijiste que iba a ser viajero de tu viejo central. Y ahora dices tu que no es así, que es el frío, que es la mañana, y te invito a salir, y te dio pena decir que no. Y ahora dices tu que no es así, que es el frío, que es la mañana, y te invito a salir, y te dio pena decir que no. Que te perdone, Dios, que te perdone Como si yo fuera el santo cachorra Y la niña era bella, soy un hombre Y no hay verdad en paz, ya no perdona Ajuiciarte, mamá, mujer, juicio Hay un juicio, muchacha, paciante Que me iba a dar contigo, como un reino de la paz Que te perdone, Dios, que te perdone Como si yo fuera el santo cachorra Y la niña era bella, soy un hombre Y no hay verdad en paz, ya no perdona Para todos los machos Me dicen que soy machista Porque yo hago este cachorra Me dicen que soy machista Porque no hago este cachorra Machista, yo no quiero porque Me gusta lo macho Machista, yo no quiero porque Me gusta lo macho Ay, bendiga sea mi mal Por haberme parido, macho 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 Esa fue cumbia corrompiana y de Colombia nos vamos para Bolivia Vamos a cumbia corrompiana Yo quiero saber, ¿cómo está la gente de aquí? Yo quiero saber Desde que tú me amabas, hoy yo te amo a ti Tengo alturas para mí, por eso mírate a ti Hoy me marcho de tu lado, para no dormir Ya pienso que sufrir, cuando me alejé de ti ¡Todo ese bello! Tengo alturas para mí, por eso mírate a ti Tengo alturas para mí, por eso mírate a ti Tengo alturas para mí, por eso mírate a ti Tengo alturas para mí, por eso mírate a ti Tengo alturas para mí, por eso mírate a ti Y de un día nos vamos para México ¡Vamos a tu bebé mexicana! ¡Vamos a tu bebé mexicana! ¡Vamos a tu bebé mexicana! ¡No vas a llorar! ¡Eso! ¡Para todos mis hermanos! ¡Ale, Jay! ¡Cariñito! ¡Y tú con el pasillo, ¿ok? ¡Así! Lloro por mi hererte, por amarte, por desciarte 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 Lloro por mi hererte, por amarte, 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 amarte, por amarte, 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 Te escribo esta categoría para que sepa de mí Y sepas cómo encuentro, solo por ponerte a ti Al escribirte le cuento las palabras de mamá Pero como te quería, nunca las quise escuchar Que no corrieran en ti, que tu amor no hacía ser Voy a hablar que contigo y porque ella se murió, su sufrimiento Voy a hablar, no irás tanto conocerte A la vida de mi hijo lo que ha pedido Voy a hablar, que decía que no quería, me sacrifique por ti Voy a hablar, porque el contesta vacío Te miré a todo mi padre, voy a hablar Voy a hablar, que mala eres, que mala eres Voy a hablar, que mala eres, que mala eres ¡Suscríbete al canal! 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 Tu pala mío, un cuyo que pone bacalao, te lo salgo mamá Cuando te engancho, te abanamundo, cuando te engancho Cuando te engancho, te abanamundo, cuando te engancho Deja la ruta buena, te llama, y no la puedes parar Y la roja que te ha pasado, no lo digas de bacala Y que mi madre no va a pasar Pero con salsa Y en los tiendales 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 Con qué, hermano? Salsa! Salsa, sabrosa! Qué bonito! Vamos a hacer un mix! Qué buenos artistas! Ochenteros! ¡Vamos a hacer un mix! 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 ¡Oh! ¡Qué! ¡Qué! ¡Júri estoy aquí! ¡Hola, Johnny Malco! ¡Ven mi corazón! ¡Ven mi corazón! ¡Séprende te harás! ¡Ven mi corazón! 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 Sé que me gusta pensar que tengo que un bebé cantigar Pero soy más felicidad Que mi amor nunca se abraja Y mi amor nunca jamás te va a fallar Nunca jamás No me importa esta vida Ahora me has sentido Abre un poco el corazón Deja amarte el corazón De desangarme en mi vida Soy el libro No me importa esta vida No me importa esta vida Descantar de mi amor, yo quiero ser tu sol, yo quiero ser tu mar. ¡Gracias! Descantar de mi amor, yo quiero ser tu mar. Todo esto, mi amor, yo quiero ser tu mar. ¡Cobre, mía! ¡Cobre, obります amor, yo quiero ser tu mar. No ves que soy contento, no ves que soy feliz. Y ahora va en el centro, en el centro del sur Estoy llorando en mi habitación Me gusta doblar mi alentón Quiero hacerte como un niño piso Pero cualquiera está blanco Yo me sé llamar y yo No me importa que no se ha pasado No se ha pasado pasado mal No se ha pasado mal No se ha pasado mal No se ha pasado mal Yo me conocí a ti Y yo me supe Guárdame a mi chica Me rechocer En el mejor día a día Y yo me supe Guárdame a mi chica Guárdame a mi chica Y yo me supe 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 Tengo una buena canción para cantarles. 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 ¡Quieras! 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 ¡Grasada! ¡Quieras! Ni amor Y me dicen te amo por la animación pero no lo dicen como idea que contiene el ritmo keinel di corazón me dices te quiero te quiero mi amor me dicen te amo con la animación pero no lo dicen como idea como idea que contiene el ritmo keinel di corazón Muy bien, muy bien ¡Escúchalo! 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 ¡Vamos! ¡Vamos para la Selva! Bailando alegre, yo te conocí, cantando alegre y me enamoré Bailando alegre, yo te conocí, cantando alegre y me enamoré Así, así, cantando en mi corazón y ahora, se conmemoré en fecha de ti Así, 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 cantando en mi corazón y ahora, se conmemoré en fecha de ti Toma, dale, come de regla, dale Hey, 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 wow, hey Nos vemos con la cruz, ¿sabes? Hola, como ven, ven Ahí, como ven ¿Por qué me dénace, me danzaste? Por qué te acabe, por qué me dénace, me danzaste? ¡Gracias por ver el video! 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 Por algo que nunca tomé Yo no sé por qué no moriré Fue difícil pensar en mí Oh, 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 oh 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 Oh, 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 oh isseo kämpa Bueno 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 Pico Ya tengo que olvidarla también Yo no tengo que enviar las manos Y solo tú tienes que lo que te pade a ti Y tú no quieres que te pade a ti Que lo que le cuida es que no, que no Que lo que le cuida Porque te aseguro que tú, mi amor De ti me recuerdas Que lo que le cuida es que no, que no Que lo que le cuida Porque te aseguro que tú, mi amor De ti me recuerdas Que lo que le cuida es que te pade a ti Y tu me recuerdas que te apague a ti Que lo que le cuida es que te pade a ti Porque te apague a ti Y yo te he perdido ¡Adiós! ¡Como cuantos! ¡Adiós! ¡Ajá! 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 Sálvame ya, que tú me mandaste en ley Ya viene, no pierdes, nada más solo, oh, retírame Sálvame ya, que tú me mandaste en ley Ya viene, no pierdes, nada más solo, oh, retírame Sálvame ya, que tú me mandaste en ley Ya viene, no pierdes, nada más solo, oh, retírame Sálvame ya, que tú me mandaste en ley Ya viene, no pierdes, nada más solo, oh, retírame Ya viene, no pierdes, nada más solo, oh, retírame Ya viene, no pierdes, nada más solo, oh, retírame Ya viene, no pierdes, nada más solo, oh, retírame Ya viene, no pierdes, nada más solo, oh, retírame Ya viene, no pierdes, nada más solo, oh, retírame Ya viene, no pierdes, nada más solo, oh, retírame Ya viene, no pierdes, nada más solo, oh, retírame Ya viene, no pierdes, nada más solo, oh, retírame Ya viene, no pierdes, nada más solo, oh, retírame Ya viene, no pierdes, nada más solo, oh, retírame Ya viene, no pierdes, nada más solo, oh, retírame Ya viene, no pierdes, nada más solo, oh, retírame Ya viene, no pierdes, nada más solo, oh, retírame Ya viene, no pierdes, nada más solo, oh, retírame Ya viene, no pierdes, nada más solo, oh, retírame Ya viene, no pierdes, nada más solo, oh, retírame Ya viene, no pierdes, nada más solo, oh, retírame Ya viene, no pierdes, nada más solo, oh, retírame ¡Excelente! ¡Excelente! Mi amor, desde que mis ojos te vieron Mi brazo solo te vieron ¡Bienvenido siempre! El que no vino a bailar El que no vino a gozar Y que se vaya para un show ... ... El que no vino a bailar El que no vino a bailar El que no vino a bailar Que esa briga, amaldadante, depredante, Si poco seן, ayer vente la pascilla Y Мар calto ser de banquilla No subo muy haciendo ahora Cómo formarlo esa así Alguna recuerda Tuimos compas Kings No donde n sorsione Puede pasar porque toma Después de pensar que no toma Y ahora se olvidan Que tíxate De aquella trampa Y de aquella trampa Volta a ser desagradable Y otra ser desagradable Y otra ser desagradable Y sin esperanza Sin esperanza Hasta lo eres Porque vos Se vas a que no me quieres Se vas a que no hay amor Y tú no tienes que hacer Y yo me dedico a la mejor Se vas a que no me quieres Se vas a que no hay amor Y tú no tienes que hacer Y yo me dedico a la mejor Amor, amor Y yo me dedico a la mejor Que te vas a que no hay amor Y yo me dedico a la mejor 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 ah 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 No vuelvas más, no te quiero dejar, sufrir lo tanto no confunde. Mentirosa, mentirosa, no vuelvas más, no nunca más. No quiero encargar mi corazón, no creo más en tu corazón. Mentirosa, mentirosa, no vuelvas más, no nunca más. ¡A mi brazo! Mentirosa, mentirosa, no vuelvas más, no nunca más. Mentirosa, mentirosa, no vuelvas más, no nunca más. Mentirosa, 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 mentirosa ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!